Buenas noches, mi gente de Ley Habla, Labor y Cuesta es una pequeña compra que hice de CVS hasta aquí, ¿ok? En CVS yo en sí lo que quería era keep rolling los extra care box que tenía. Entré con una tarjeta de 10 dólares cash card de la semana pasada, más entré con 4 dólares en extra care box, un total de 14 dólares más cupones, más tenía par de 4 de 20, ¿ok? La manera que yo lo iba a hacer, yo lo que iba a hacer, ya yo lo tenía escrito, yo lo que iba a hacer los jabones, los dos, no habían ya jabones. Tuve que cambiar la transacción a los body wash, lamentablemente, aunque los body wash están a 4 dólares cada uno. Yo cogí 4, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Le di 4 cupones de 2 dólares que vino en Resplomb, 1, 27, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Le di 3, perdón. No tenía, el tercero no lo tenía y ella con eso me lo descontó. Yo le dije que no, que no quería que ella se me tiene el problema, pero con eso ella lo hizo. Se lo voy a enseñar porque a mí me gusta que usted vea. Ahí está, ¿ok? Compré 1, 2, 3, 4, ¿vieron? Entonces yo le di 3 cupones, 1, 2, 3. Entonces ella me dijo que si quería, ya me podía deducir 2 dólares más por el Dow, porque yo soy regular, yo siempre voy a la tienda, ya le dijeron que sí, que lo hiciera. So, yo le dije, bueno, yo no te quiero meter el problema, ella lo hizo. Le di mi tarjeta de 10 dólares, cash card, que ahí está, y gift card, y mi total ahí fue un total de 62 centavos, ¿ok? 62 centavos por 4 body wash. No está nada mal. Y me devolvieron mis 5 dólares, ¿ok? Mi segunda transacción eran 4 Eucerin. Lamentablemente no las había. Tuve que cambiar la transacción, ¡ay, mi madre! ¿ok? Ya los arranqué porque los usé para la segunda, ¿ok? Vayan sumando, 62 centavos fue mi primera transacción aquí, ¿ok? Me devolvieron 5. Y ahí me pasé a la segunda transacción. La segunda transacción yo lo que quería era coger 4 cositos de estos. En mi tienda estaban a 5.99, ¿vieron? Que yo siempre digo que en cada estado, cada pueblo, cada país cambia los precios, ¿ok? Solamente había una. Yo ya me jodí. ¿Ok? Tuve que coger esta, que era la única que quedaba, 6.8 onzas. Porque acuérdense que hay que completar 20 para que te devuelvan 10. Ahí estoy. Tuve que coger esta. Para poder completar la transacción. ¿Ok? No sé de qué. Ah, esos son los dos dólares que ella me sacó de aquí, me los puso para acá. ¿Ok? 5.99, 8.29 y 9.29. Esta me costó 9.29 y esta 8.29 y esta 5.99 que están caras. Pero mi nene mayor usa esta crema, eso no me estuvo nada malo pagar por ella. Le di, uh, perdóneme. Le di 3 cuponcitos de 2 dólares, aquí está. De 2 dólares de cada uno. 1, 2, 3. Más le di un cuponcito de la revista de CVS, de Diabetes, no sé si se acuerdan, que había un cuponcito largo de 2 dólares off de la Userin. Se los pete ahí también, mi gente. Más ya me costó 2 dólares más. Ahí está. Quiero que vean para que no vean que yo no estoy mintiendo. Le di un 4 de 20. Le di 3 cupones de 2 dólares de cada uno. Le di los 5 dólares de aquí, los pasé para acá. ¿Ok? Le di CVS Coupon y Manufacturer Coupon. ¿Ok? 4 y 4. Mi total ahí fue un total de 2 dólares con 57 centavos. ¿Ok? 2 dólares con 57. Total con tax 2.71. ¿Ok? Mi total ahí fue 2.71 y me devolvieron mis 10 dólares. ¿Ok? Acuérdense que tienes 80 al 20 para que te devolvieron 10. So, no me ha ido nada mal. No me hacía falta más nada. No me interesaba más nada, mi gente. Me pasé por la tienda a ver que hay muchas cosas en clearance. Yo ahorita les tiro los retratos en la página de Facebook para que vean. De Walling también hay muchos clearance. Y miren lo que encontré. Esto está en clearance, mi gente. Son las de 4. Aquí está. Las de 4.4 onzas. En mi tienda están en clearance a 87 centavos. ¿Ok? A 87 centavos lo que quedaban eran 3. 1, 2, 3. Esto fue las trajes. Entonces hay un blinky frente a ella de 75 centavos. Y es perfecto porque la puedes usar en 4.0 onzas. Yo dije, ah, perfecto. So, por cada pastita pagué solamente 12 centavos. No está nada mal. Y qué pena que no vean más. Voy a ver si voy a otro Walgreens. A mí, a otro CV. Perdón. Para ver si consigo más. No está nada mal por 12 centavos. Y si tienes estos blinky que yo los vi también en Walgreens, arráncalo, mi gente. Porque lo puedo usar aquí. ¿Ok? 12 centavos por cada pastita. Cogí los fritos y cogí los chitos que están a 2 por 5 y están devolviendo un dólar. Ah, más con un galón de China. Eso fue lo único que cogí. No cogí más nada. De verdad, no me interesaba más nada. Ahí estamos. ¿Ok? Ahí están las pastas, miren. Para que vean. ¿Ok? Entonces, le dio cuponcito. 1, 2, 3. 75 centavos. Mi total aquí fue un total de 7 dólares con 38 centavos. Yo le iba a dar los 10 dólares de acá. Los iba a pasar para acá. Y dije, ay, no. No quiero gastar mis extractor box ahí en eso. Solo le pagué los 7 dólares con 38 centavos. ¿Ok? 7 con 38. Y me devolvieron el dólar de los fritos. ¿Ok? Que creo que no está nada mal. Todo esto por menos de 10 dólares. Viene aquí 7.38, 2.71 y 62 centavos. Haga el número, mi gente. Creo que 9 dólares más o menos por todo esto. ¿Ok? Que no está nada mal. Verifíquense en su tienda. La pasta es de 4.4 onzas. ¿Ok? Y el blinker está frente de ellos de 75 centavos. Yo mañana, a ver si voy a tratarla, a ver si consigo más. Porque pasta nunca es nada malo en stock. ¿Ok? La pasta no se expira. Tú la pones en el cliente y ya. Y está bueno para donarla o cualquier cosa de un familiar, una bolsita, algo que uno haga. Esto no está nada mal. ¿Ok? Entonces, aquí usé un 4 de 20. Creo que usé un 4 de 20 aquí. Entonces, les voy a enseñar lo que vino en la máquina roja. Hoy yo estoy como media perdida. Como vuelvo a decir, estoy súper cansada. Aquí estamos. Estoy cocinando a la vez también. Ya bañé los nenes. Ahí estamos. Ahí está el chiquito mío haciendo destrucción abajo. Entonces, me dio eso también. Me dio esto también. Más me dio lo de la pasta. Que yo con tan cansada y tan loca que estaba, se me olvidó coger la bendita pastita. Pero yo vuelvo mañana. De 2 dólares 50. Y no me dio más nada. Déjenme ver más que tengo. No sé. Aquí. Miren que se me olvidó hasta escanear el green tag. De lo loca que ando, mi gente. Aquí. Miren, me falta uno más. Mira. Para que me den mi green tag. Ah, bueno. Eso lo haré mañana. Aquí me falta todavía el doble. Todavía me faltan. Amount in it. Tengo 14 dólares más para que me den mi 5 dólares en extra care box. Ya aquí gasté en el Aquaphor. Oh, me faltan 20. Yo no. Solamente hice Usurin. Aquí. Ok. Ah, ok. Ok. Esta transacción para mí hoy fue un money maker. Este es todo de CBS. Como vuelvo y les digo, no estoy componeando mucho. No me está llamando mucho la atención. La semana que viene hay un par de transacciones que me quiero enfocar, que es en la comida. Espero que compren el periódico. Vienen un par de cuponcitos este domingo. Y acuérdense de los cupones que expiran prontito. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Que creo que estos de los dos expiran el 24. Ok. Aprovechen esos cuponcitos. Y acuérdense que aquellas personas que me pidieron cupones ya van de camino a Nixa y Olivia. Gracias por los cuponcitos que recibí. Son bienvenidos. Gracias. Y a los de ustedes van de camino. La persona que ganó con el nombre de la perrita, The Baby. Que yo le puse, que me mandaron decir cupones y está. Baby. Ahí está. Ahí está. Le mandé ya sus cupones de regalo. Coconut. Coconut. Mis perritos se pasan peleando. Se están todavía. Coconut. Llama. Coconut. No sé dónde está. Está perdido. Esto se pasa encima de mí. Miren. La voy a llevar al grooming para que le corten toda esa marina de pelo. Bueno. Esto es todo colaborico. Que pasen un bonito día. Espero ver sus videitos. Sé que muchos de ustedes no han hecho un videito. Pero. Vayan. Y aprovechen los cupones que ya pronto expiran. Esto es todo colaborico. Que pasen un bonito día. Y perdonen si he hecho un error. O me oigo. Bla, bla, bla. Pero estoy cansada. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!